se apropia del hotel fiscal y eso es más ilegal porque el espacio prohibía esto por lo tanto hay una cadena de irregularidades de delitos cometidos en funciones públicas con los empresarios como señaló Marisol que cometen irregularidades y el único argumento comillas en beneficio de la familia Chis es que su delito prescribió en circunstancias que ilegalmente eso está en duda muchas gracias bueno, ¿escuchan? ¿sí? agradeciendo las palabras de Marco, quisiéramos analizar esta mesa ¿quién es? ¿quién es? don Francisco ah, ya, ya, entonces terminando con don Francisco ustedes están todos cordialmente invitados para presenciar el acto que va a hacer un FRIPAP que es la asociación que se instauró aquí en la Universidad del Pío Pío en los años 70 y que con la distribuidora de Picochet bueno, incluso exigasta de la U ya, entonces te reencuentro con la Universidad del Pío Pío para que tengan en cuenta y para que pasemos un rato a menos eso, muchas gracias que sigan gracias para finalizar llamamos a don Francisco Antonio Berrios Drolet quien es licenciado en Educación en Historia y Geografía por la Universidad de La Serena realizó magistra en Ciencias Sociales en la Universidad Arsis y actualmente se desempeña como académico de la Universidad de Atacama su ponencia se titula enfrentamientos por el uso de agua el río Copiapó la rebelión de la obra muchas gracias por ello si esperaron